Una vez más, desde el Tabacún, te cantan con el corazón, los Bumarques. ¡Con sentimiento! Me cansé de amarte, en las voces de tu grupo, amigo, los Bumarques. ¡Con sentimiento! Me cansé de amarme y olvidar lo que pasó. Es tan extraño el corazón, que cuando amas con pasión, de repente todo acaba en traición. ¡Cuántas veces me humillé! De rodillas supliqué, de tus falsas promesas me cansé. Por lo nuestro lloraré, por tu engaño tomaré, te juro que esta vez no volveré. Te juro que esta vez no volveré. Música Dame una copa por favor, quiero beber con amor. Quiero enviarme y olvidar lo que pasó. Es tan extraño el corazón, que cuando amas con pasión, de repente todo acaba en traición. Cuántas veces me humillé, de rodillas supliqué, de tus falsas promesas me cansé. Por lo nuestro lloraré, por lo nuestro lloraré, por tu engaño tomaré. Te juro que esta vez no volveré. Te juro que esta vez no volveré. Música 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 Música